Estamos aquí con mi querida Adriana y Olga Zana acerca de lo que pasaba tras las rejas del convento de Santa Rosa O sea que había historias como, híjole, de mitos y realidades Tendremos que averiguarlas porque la verdad son como leyendas O a veces son verdades y... Tenemos que hacer una serie, una serie Hay que ir a la cocina del convento Esa es la que es sin igualar Esa es la que es sin igualar Ahí grabé, tuve la gran oportunidad de grabar en otro canal Y la verdad era, me dio la oportunidad de conocerla, trabajar ahí en una bendición Y bueno, hablando de bendiciones Miren nada más esta deliciosa ensalada que hicimos De nopalitos con berros, jitomates y jicama Miren nada más que delicia Facilísima de hacer, les va a encantar La combinación de todos los sabores Me pareció muy acertada, la verdad me gustó muchísimo Y estamos en un mes patrio Y ese plato de talabra está muy lindo Pero les voy a presumir el otro, que sigue Que sigue Pepillo Híjole Pepillo, vean nada más este delicioso chile en hogada que hicimos Le hicimos a partir de poner a asar los chiles, los sudamos, los pelamos, los deshemillamos Luego empezamos a freírse este cebollita, ajo, la carne de cerdo, la carne de res La freímos muy bien, sazonamos tantito ahí Agregamos todas las frutas que eran plátano, manzana, pera Por supuesto que no puede faltar, son las frutas de temporada Le agregamos tantita mejorana, tantito tomillo, tantita canela Le agregué también un sustituto de acitrón Que ya no debemos de usar el acitrón, por favor, por nada del mundo Ya lo use Cualquier fruta cristalizada le queda perfecto Le pusimos almendras No use piñones, por ejemplo Los piñones están un poquito caros Entonces los sustituimos por almendras fileteadas Que le queda un sabor perfecto Hicimos la nogada con esa nuez de castilla pelada perfectamente Ya Adriana nos dio un tip de cómo pelarla Y luego le pusimos queso fresco De este queso doble crema fresco Por favor, no vaya a usar por ningún motivo Ni queso de cabra, ni el otro queso Por favor, se los suplico No es un sabor igual, es un sabor completamente diferente Si usan el otro queso crema, por favor Y bueno, le pusimos tanta crema Con alto contenido en grasa Tanta leche, tantito jerez Y tanta azúcar Y bueno, le acompañamos por supuesto Por granada y por perejil Que son los símbolos patros Después de que uno Eso les proponía, ¿verdad? Pero ya nos desmintieron todo Y bueno, pues ya ni modo Lo vamos a tener que seguir haciendo así Y creyendo esta maravilla de su historia Luego, ¿qué hicimos, Pepillo? Esta deliciosa nativa de mango Donde ahorita usted va a ver dos presentaciones Esta copa chaparrita Es porque a estas no les pusimos tequila Porque es para los niños Se me olvidó decirlos Y la copa alta, si tiene tequila Por supuesto, es una martinera Para hacer esa natilla Que estuvo muy fácil de hacer, la verdad Una natilla normal La puede acompañar por cualquier fruta Que usted guste Eso la acompañamos por mango Porque bueno, fue la opción que teníamos aquí Tenemos unos manguitos Y los quisimos aprovechar Pero usted, pera, manzana Sirve las nectarinas duras Lo que usted te ha Adriana Pérez de la Gaspi Gracias, Manny Y bueno, ya mi querido Olga Zana Ya se cansó de darle vuelta a la natilla La natilla está lista Si la pueden ver A ver si por ahí Pepillo, por favor Ahí la cámara va a estar ahí Muchísimas gracias, Adriana Nuevamente Te lo agradecemos en el alma Vean la consistencia de la natilla Ahí está Perfecta Perfecta Y bueno, ya tenemos una hecha Ya la presentamos Sin bien nada más Que la Olga Zana Muchas gracias Dios los bendiga Y nos vemos mañana Gracias, mi sangre Por haber venido Gracias a ustedes Gracias a ustedes Nos vemos mañana a las 12 de la mañana Aquí en Cocinemos Juntos Adiós